Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. Desde ahora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abrién la campana. No sufríen. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy a cancha, ¿verdad chicos? Vamos a continuar con Loon King o como quieran llamarlo. El punto es que había actualizado Windows 10 y la verdad que me arrepentí completamente, así que volví a Windows 7 a lo clásico. Porque la verdad que sigo pensando de que es aún demasiado inestable y tiene muchos problemas de compatibilidad y cosas que me afectan por lo menos a mí en el tema de gameplay. Así que nada, se preguntarán qué pasó desde aquí. Ya, lo que pasa es que tengo Windows falsa, así que tengo que pasarle con el tema este, el aparatito que tengo ahí. O sea, es un programa que hace que lo vuelva original, así que ahora mismo. Bueno, se preguntarán qué pasó si yo estaba acá y pasé acá. Bueno, nada, en realidad en ese tiempo mientras que probaba el Windows porque no quería defraudarlos, obviamente tuve que venir para acá y explore esta parte y encontré esta estación. Pero eso fue lo único que hice, la verdad. Porque la pantalla, por ejemplo, me pasaba en Windows 10, me pasaba que... Por ejemplo, acá por momentos como que se pone lento un rato y ya, pero no más que eso. Pero en el otro me pasaba de que la pantalla de carga, por ejemplo, o sea, pasar de así, eran, no sé, eran 10 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 3 minutos. Era demasiado largo la espera que había de una pantalla a otra. Sin contar con un montón de cosas más que me pasaron aparte. Entonces al final decidí volver a lo clásico y... ¿Qué es esto, no? Así que... Lo clásico creo que es mejor. Créanme. No, para mí... Hay gente que va a decir que Windows 10 es muy bueno, pero yo creo que no. Creo que Windows 10 no es bueno. Por ahora. Por lo menos por ahora no lo es. No digo que después no lo vaya a hacer. Esto sí que me impresiona porque encontrar a uno de estos tipos acá... Es como raro, ¿no? Me está pegando bastante. Pero parece que ni siquiera le quité un poco bien. Entonces el tipo... Claramente se protege bastante bien. Incluso me pasó que... Probando. Porque obviamente antes de grabar uno tiene que probar y ver si es que realmente... Sirve o no sirve, ¿no? No, no... Imagínense... Me pongo a grabar, a grabar, a grabar, a grabar... Y después salgo perdiendo. No me conviene. Ahora está un poco lento creo yo. Porque tengo que pasar el Windows a versión original, que todavía no lo hago. Porque hace un ratito recién cambié de Windows 10 a Windows 7 de nuevo. Pero bueno. No importa. Este episodio va a ser así. Discúlpenme si por momento se pega un poco. Pero no entiendo por qué este juego tiene esa mecánica que por momento se pega. Y la verdad es muy raro. Yo no entiendo. No entiendo un juego tan base en el tema de, por lo menos, de gráficos. Tiene buenos gráficos. No digo lo contrario. Pero no debería tener como problemas, por ejemplo, para que se pegue. Viene la cantidad de veces que le pego. Y el tipo no muere, ¿sabes? Es fuerte, fuerte. Acá hay más cosas. Hay que reiniciar después el Windows, la verdad. Uh, fíjense. Y esto me lleva directamente a la parte de arriba. ¿Vieron eso? Eso sí está interesante. Así que voy a ir. Pero primero, quiero matar estos tipejos. Y este es otro ascensor. Y volvemos acá. Miren. A ver, voy a... Antes de tomar el ascensor del otro lado. ¿Qué es este? Ay, que trae al mismo sitio. Fíjense. O no es el mismo. O sí. Sí, es el mismo, creo. Pensé que te llevaba arriba. Y dije, concha tu madre. Si te lleva arriba es lo mejor que puede existir en la vida. Por ejemplo, esto se puede romper. Sí. Y es el mismo... Todos esos vidrios se pueden romper. Así que no... Hay que tenerlo claro. Ahora, no llego... O sea, no alcanzo a llegar arriba. Así que... Puede ir por acá. Ah, no. No se puede. No alcanzo a llegar arriba. Aquí creo que sí. Ya. Ok. Ah, pero aquí volvemos al otro lado. Fíjense acá, ¿ven? Volvemos al otro lado. Ya no sé. Me estoy quedando sin... Ah, fíjense. Abrí la puerta del otro lado. Qué genial. Ya me estoy quedando sin cosas que hacer. O sea, tal vez quedan muchas. Pero... Como que pienso que he revisado gran parte de ellas, la verdad. Si vemos el mapa... Venimos de acá. O sea, venimos de este sitio. Y no se ha marcado nada ahí. Ahora... La otra sería ir a este... A Crystal Peck y chequear qué nos podría faltar allá. Pero... Acá revisé casi todo. Ahí me faltan un par de cosas que probablemente no puedo llegar porque no puedo. Ah, pero miren. King Pass. Yo puedo treparme la muralla ahora. Así que tal vez pueda ir por ahí. Me voy a devolver. Me voy a devolver. Porque ya... Por lo menos... Abrí esa entrada. Pero ahí vi algo que se llama la... King Pass. Que es como la pasada hacia el rey. Una cosa así. O el pasaje hacia el rey. Que me parece... Me parece interesante. Ah, y aquí hay algo más. Entonces voy a... Antes de irme claramente voy a revisar acá porque... Me conviene... Wow, bueno. Ok. Me conviene revisar antes de irme. Pero. Pero. Hay que tener cuidado. Ya me caí. Ah, no puedo creerlo, weón. ¿Cómo choco así? Fíjense que allá... Está esta guada. No necesito geos. Pero bueno, ya. Esto sí es raro. Nunca había llegado acá. Nunca, nunca. Bueno. Se lo juro que no. Ustedes han visto casi todos los servicios. O todos. Si han visto todos los episodios. Se podrán acordar de que... Jamás. Acá. Ok. Este árbol. Claramente me va a dar burbujitas para trepar. Así que bueno. Voy a sacarla. Y me acuerdo que cuando llegue a las 700 creo que son. Tengo que ir a hablar con la señora que está... No me acuerdo dónde está la verdad. Creo que allá. Un resting ground. Pero encontrar estos árboles la verdad que no es muy... No es muy común. No son árboles que se encuentran muy de vez en cuando. No son muy... No son muy... No es tan fácil encontrarlos. ¿Cómo voy a llegar allá arriba? Esa es la pregunta que me hago. Está bastante... Está bastante... Esa. Sé que... Sí es... Un reto más. Eh... He perdido todas mis vías. Yo creo que voy a tener que subir nomás. Yo tarde cogiendo los que están arriba. Porque igual para irme aquí voy a necesitar... Voy a necesitar... Eh... De alguna forma salir. Complicada la cosa. En serio. Está bastante complicado esto. No sé cómo voy a salir. Por lo menos por allá está bien difícil. En serio. Ya no me dan nada de alma. No. No. Los tipos sí aquí son complejos. En serio. Son complejos porque vuelan primero. Estás en un sitio donde... Te podrían botar. Podrían botar tranquilamente. Ok. Eso es perfecto. Perfecto. Esos bichos son perfectos. Porque esos son los que te dan... Son más fáciles de matar. Y te dan bastante. Ahora estos acá... Toman vida de nuevo. O deberían tomar vida de nuevo. Pero pareciera que aquí no toman vida. Wow. Casi me llega, guay. Casi, casi me llega. En serio. Ojo. Tampoco me conviene dejarlo vivo. Porque si lo dejo vivo... Al final... Me va a molestar igual. No, estos no son como los otros. Estos son... Normales. Y arriba hay uno más fuerte. Y espero que no me quite vida. Ah, no. Ah, no. Y es un poquito más fuerte. Pero tampoco están. Ah, pero por aquí no está... No nunca había venido. Jamás. Amas de los jamás. Voy a subir un poco. Voy a subir un poco el sonido a esto. Escuchar el ambiente. Ojalá que la voz se escuche bien. No sé. Y probablemente sería bueno encontrarnos con otro jefe... Para que nos dé un poder o alguna cosa. Bien. Ya en este momento no sabemos qué hacer, la verdad. Wow. Y está así pos... No sé qué no podía salir. ¿Qué es esto? Pues cada vez... O sea, por lo menos... Por lo menos, ¿ah? Hemos encontrado nuevas cosas que hacer. O sea, eso ya es mágico. En serio. Los digo. Para mí, por lo menos, es mágico. Porque... Si no, ¿qué sentido tiene estar quedándote en los mismos sitios todo el tiempo? No tiene sentido alguno. Entonces... Encontrar nuevos sitios, más allá de que no haya mapa, porque no hay... No importa. O sea, me... Prefiero encontrar nuevos sitios. Nuevos retos. Nuevos monstruos. Nuevas dificultades, obviamente. Pero... Lo hace más entretenido. Claramente. Luego basta. Y acá... Ojalá que sea la última pieza, ¿no? Ah, place ore. Necesito dos de esos para mejorar mi... Mi cuchilla. Flota. Estos son... Sí, es ácido. Así que... Una vez que... Termine de configurar bien mi computador. Se va a apreciar mejor el juego, la verdad. No se mueve el suelo. No se mueve el suelo. Wow, me salvé por nada, güey. Acá hay algo. Wow, pero no tengo poder. Necesito, sí o sí, ganar poder. Por acá entré. Ok. Pero necesito... Volver a... Devolverme y entrar de nuevo para... Sacar este poder. Si no... No tiene sentido, chicos. Si no tiene sentido. Hay monstruos. Por favor. Por favor. Por favor. Salgan monstruos. Puta, solamente pájaros. Fíjense. Solamente pájaros. Nada. O sea, absolutamente nada. Y estas mierdas no te dan... Nada. Qué mierda, güey. Fíjense. Pensé que se iban a regenerar los monstruos. Tengo que volver acá de todas maneras. O sea, sí o sí. Voy a tener que volver sí o sí porque... Aquí hay algo. O sea, aquí en este piso... Fíjense. Y voy a volver. Pero bueno. Por ahora no puedo hacer nada. Así que voy a tener que irme y bajar acá. Ojo. Ahí di algo. Para meter. A ver. Esto. No me había dado cuenta. Ah, bueno. Y una cosa que no les comenté es que me conseguí por ahí un ticket que me lo compré y que ese ticket lo que te permite es viajar a otros sitios, por decir así, rápidamente. No lo voy a utilizar porque... Ah, pero puedo sentar mi grabación. No lo voy a utilizar, pero sí me voy a sentar. Porque te permiten guardar acá. Así que eso es genial. Pero ese ticket te permite abrir ese tipo de cosas que antes yo no podía. Así que eso es como lo único nuevo que no han visto. La verdad no. No me gusta avanzar sin ustedes porque claramente eso no me acompaña en este. Entonces voy a recuperar esa vida. Y voy a querer... Pegarle a este tipo yo creo, ¿no? Ah, pero... Me voy a tratar de pegarle para recuperar algo más. Ya con esto es suficiente como para ir al otro lado. Y después bajar acá. Por ahora no es prioridad. Creo que mi prioridad está allá. Esta es mi prioridad. Quiero saber ese espacio que está ahí. ¿Qué puede ser? ¿Hay algo importante? ¿Hay algo que sea interesante? Uh, fíjense. Ya aparecieron. Ok. Ahora aparecen los hijos de su madre. Cuando los necesité no estaban. Ahora, estos te dan más oro. O sea, más geo. Te dan más geo que... Los dos, vale. Ven, 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 ven lo que les digo. Este ha sido. Tenemos que seguir buscando los gusanitos. Y creo que acá hay uno. Estos gusanitos, cuando uno va después para allá, te dan una recompensa. Ya no sé cuántos tengo, la verdad, pero son bastantes. No es... No es uno. Bastantes. Debo llevar unos 10 o 15, por lo menos, salvados, tranquilamente, esa cantidad. No creo que menos. Entonces voy a tratar de matarlo mientras juego. Ok. Este me va a dar el mapa. Genial. Genial. Claramente lo pago. Y esta es la estación. Ven. Ven. Ah, y ese es el tubo. Pero fíjense que... Ah. Ah. Ansel Bains. Bains. Ok. Ansel Bains. Ok. Genial es poder encontrar un mapa nuevo, obviamente. Y explorar una nueva ciudad. Porque nos va a traer un nuevo jefe, probablemente. Generalmente, generalmente. Siempre hay un nuevo jefe en cada ciudad. Generalmente de los generales. No sé si en este caso haya, pero ojalá. No puedo llegar allá. Tal vez. No, no tiene nada que ver. Son cosas muy diferentes. No voy a llegar allá. Esto de acá, sí. Y acá hay una pequeña silla. Ah. Miren ustedes. Se va a dar. Completamente, sí. Ja, ja, ja. Qué locura. ¿Vieron eso? Pagué. Y se abrió una silla. ¿Vieron? Ya tengo dos sillas. Como había comprado el ticket igual. El ticket me ayuda. Mucho más, pues, ¿no? Porque puedo viajar rápidamente por ahí. Y no me hago estrés. Y aparte, acuérdense que vimos ese tema del King. Arriba. Que no lo hemos revisado nunca. Ahora, me gustaría que esto fuera grande. Porque... Para poder revisar bien todo. Y no tengo el mapa de aquí. Pero sí, pero sí tengo el mapa de arriba. Qué locura, ¿no? Un poco raro. O sea, me parece rarísimo. Es... Tienes estas caras. No te dicen absolutamente nada. No se rompe. No nada. O sea... Qué decepción. En serio. Es una decepción esta weá. Porque... Tal vez dije... Bueno, va a ser grande. Va a ser un sitio donde yo voy a poder... Enfrentarme a nuevas cosas. Bla, 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 bla. No. Nada. Absolutamente nada, chicos. Nada de nada. Y acá arriba claramente hay algo. Pero yo no llego. O sea... No llego. No llego. No es forma de que yo pueda llegar. Entonces me limita a todo. Entonces voy a tener que volverme nomás. Voy a tomar tranvía que me lleva... Esa caca. Porque... Qué sentido tiene quedarme aquí si no puedo hacer nada, ¿no? No tiene ningún sentido. Y esto... No es que te lleve nada nuevo. Te lleve a la silla, ¿no? Es bien pequeño. Es bien pequeño, la verdad. Esos como gusanitos tampoco es que sean... Oh, qué difícil. Para nada. Fíjense que me muestra ese cartel. Que... Es como el signo ese que me aparece, pero... ¿De qué servirá? No sé. Ahora, inspeccionamos este botón. Y te transporta al otro. Vamos a grabar, por si acaso. Creo que me gustan estos tranvías. Solo he tomado dos, nada más, pero... Ah, tampoco hay... No hay mapa. Fíjense, llegamos a otro sitio. Ok. Donde no hay mapa. No hay nada. Pero hay estas abejas. Que claramente me van a molestar. Pero... Creo que puedo subir por ahí. Creo. Interesante, ¿no? Interesante. El tranvía está abajo. No, me caigo, Dios santo. Igual grabé en el tranvía, así que... Si es que... Muriera o algo por el estilo. Que no va a pasar. Pero, eh... Tengo eso, ¿no? Y esto es una de horror grande y no hace nada. Fíjense. Qué curioso. Bien curioso porque... Es grande. Ok, no hay nada. Hay dos... O sea, hay dos lugares... Para sacar... Eh... Hay dos lugares así son... Extrañísimos. Está la verdad. Está bien. Pero miren... Como no... No hacen absolutamente nada. Solo molestan, la verdad. Es como lo único que... Pueden hacer... Entre comillas. Es porque ni siquiera es que molesten mucho. Están ahí. Y ya. No hay mapa. Ojo. Pero qué interesante. Porque ya llegamos a otro sitio. Yo me estaba quejando del otro sitio. O sea... Tal vez... Hacia el otro lado vaya... Alguna otra cosa. Entonces, antes de subir... Voy a revisar. Es lo que hay acá. Estas abejitas... Estas abejitas... No digamos que son... Demasián cortantes. O... Que... Oro... O plata... O como quiera el llamado. Decídanle el nombre que ustedes quieran ponerle. ¿Qué? ¿Qué? Kingdom of Edge. ¿Qué? Esto es nuevo. Qué genial. Ya. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Porque encontramos cosas nuevas. Chicos. Y yo sé que ni me pega. O sea... Me sirve mucho porque me da muchísimas almas Y no me hace nada Absolutamente nada Ok, tengo que tener mucho cuidado porque pensé que podía caer en esos pedazos Tengo una entrada hacia la derecha Voy a decir hacia la izquierda pero no Pero aún no la voy a tomar porque Mi pregunta es que habrá acá arriba Esa es la pregunta que yo me hago Que habrá acá arriba Hay algo, todo tiene que haber Y aquí hay una especie de entrada también Lo malo de no tener el mapa Ah, ok De no tener el mapa es que no Wow, no sabes dónde estás yendo Ah, pero yo he llegado por acá No sé ustedes que sí Veamos Pero las pantallas de carga son bastante largas Que sea tan larga es como raro Y hay dos puertas No sé, no sé Si yo creo que sí Tengo que haber llegado por acá O tal vez del otro lado O tal vez no, no sé ¿Vieron eso? Estamos acá Pero hay un pasadizo secreto Que yo no lo vi cuando estuve ahí Ja, 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 ja Hijos de perra Ah, entonces por eso hay lugares donde uno se puede subir Tal vez en esos lugares hay más cosas Y uno no sabe Bueno, yo generalmente igual me acerco a todos los sitios Así que personalmente Ya, pero ese por ejemplo no lo había descubierto Y me dejó medio toco Miren esto Igual me hubiera gustado terminar de descubrir arriba ¿Qué es ese difícil? Estos bichitos saltan Y te dan muchísimo Muchísimas almas Y ahora nos enfrentamos Ok Ok A este tipo que Es como el abejorro Del otro tipo Pero peor Porque tira doble Entonces es más difícil escapar Así que voy a tener que matarlo inmediatamente Porque Bastante Molestoso Ya estamos con el tiempo Así que voy a tener que terminar Y el suelo Chicos 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 Y aquí ya no vamos a encontrar Una silla Ni cagando Ahora este mundo es gigante Por lo menos De lo que hemos explorado Hasta el momento Esto es enorme Fíjense Todo lo que Puede haber Yo estoy subiendo O sea Ni siquiera voy bajando Ni nada O sea No reicen ni para allá Ni para acá Ni nada Simple y llanamente Estoy tratando de ver Si me encuentro al tipo En mapa Si esto se puede romper Un gusanito Miren Saben que últimamente He encontrado varios gusanos En este episodio Por lo menos Tres Harto Pero ya tengo que terminar Chicos Me estoy quedando pegado Y la verdad Que no puedo quedarme pegado Algo que no debo hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me estoy quedando Fuckingmente pegado Demasiado para mí Me encanta Cuando aparece el nuevo mundo Ahora me encantaría Que hubiera una silla Como que Sería como lo más Lindo del universo Cada vez Hay demasiados pasajes O sea Demasiados pasajes Demasiadas cosas Demasiadas De todo No sé por dónde ir No sé qué hacer No sé qué Qué revisar Estas jugadas De moscas De mierda En serio Son Una putada Una putada Ah y ahí ya no puedes llegar Desde el finito Dura Ahora Ya chicos Esto sí va a ser ya Lo último Porque si no Me va a pasar muchísimo Y después No ves ni siquiera El 5% Ni siquiera El 2% Por suerte Que vuelvo Es lo que me pasa Lo interesante De mi canal Es que el 90% O 99% De la gente Que ve mis videos No está suscrito a mi canal Eso es lo más interesante Que puede pasar En mi canal En mi canal En serio Yo Uno pensaría Y diría Bueno Toda la gente que te ve Está suscrita En mi canal No es así La gente que no está suscrita Es la que ve el canal La gente que está suscrita Muy pocos ven el canal En serio Así que nada chicos Eso va a ser Cuídense Por favor Suscrídense Dejen like Comenten el video Compártanlo Aprenden la campana arriba Y vean mis videos Por favor